De este momento que tiene el fútbol celeste, aquí un ataque del Manteca que vuelve rascándose vaya uno a saber qué, Perú corrió mejor la cancha, tocó mejor la pelota, Siboldi, arquero uruguayo al que vemos, se erigió en figura y lo dejó a Uruguay pese a la derrota con chance, ¿por qué lo digo? Porque a igualdad de puntos juega el saldo de goles, otra vez Siboldi, y en el saldo de goles Uruguay solo recibió un gol y Bolivia que le ganó a Venezuela solo marcó uno. Aquí se marca otra acción muy clara de los peruanos, un gol clamoroso que pierde el volante Sereno, otra vez Siboldi por encima del travesaño, achicando muy bien el arquero uruguayo, nuevamente descargando el golero oriental, un retiqueteo peruano que como siempre problemas para llegar al gol, había entrado el Policita por Recova, aquí lo pierde Martínez en una acción de rebote y el gol de Perú, Hidalgo, lateral del Sporting Cristal, jugador para que tenga en cuenta la gente de Racing. El equipo del RIMAC mereció mucho más que un gol, insisto, esta derrota de 0-1 aumenta la crisis uruguaya, pero todavía lo deja en carrera, tiene que jugar con Venezuela, el equipo al que todos sueñan con golear, no lo consiguió Bolivia, y después con Bolivia en La Paz. Ahí sí será la última prueba. Partido terminado, Uruguay en Sucre mordió el polvo.